En la isla imaginaria Hay ballenas que usa sus gafas en el agua Hay peces en el lodo que estudian en el aire Zorros con malabares, elefantes de dos trompas Que cantan sus canciones y alegran con su arte En la isla imaginaria hay sombras y colores Por amigas cargan burros como si fueran plumas Gallinas que dan huevos de oro y de plata Los frutos no sonríen y con adictos bailan Las ballenas que usa sus gafas en el agua Hay peces en el lodo que estudian en el aire Zorros con malabares, elefantes de dos trompas Que cantan sus canciones y alegran con su arte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!